Ahora vamos a revisar un tema que puede ser muy importante para todos y es por ahora muy importante para una empresa santafesina, muy importante, una empresa dentro del sector agropecuario de muchos años y muy seria y muy importante que ha revelado a través de su CEO, Mauro Piva, la empresa se llama Nova, que está trabajando en la posibilidad de avanzar o está avanzando, mejor dicho, no en la posibilidad de avanzar, sino está avanzando en la posibilidad, ahí va la posibilidad, de una cura de coronavirus. Pero le vamos a pedir a Mauro un poco más de detalles, porque es una noticia muy trascendente y puede ser muy importante y hay que darla bien y con detalles. Mauro, ¿qué tal? Marcelo Fernández, buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día a todos. Mucho gusto. ¿Nos podés contar un poco, Manucio, que ustedes hicieron allí, en Cañada de Gómez, hace unos días nada más? ¿De qué se trata, por favor? Sí, Marcelo, por supuesto. Mira, Nova es una empresa que hace 35 años se relaciona al mercado agrícola y, bueno, sobre todo al mercado de la biotecnología aplicada a los microorganismos. Desde hace más de 8 años hemos decidido conformar un proyecto nuevo dentro de la compañía, que es un proyecto para la producción de proteínas, básicamente enzimas, para diferentes sectores, para el sector alimenticio, para el sector ganadero, para el sector de biocombustibles. O sea, lo que hacemos, básicamente, es desarrollar plataformas, modificándolas genéticamente, o sea, me refiero a microorganismos, modificándolas genéticamente para poder producir diferentes tipos de enzimas, con diferentes características. O sea, tenemos un grupo de 7 biotecnólogos, de institución en química, con mucha experiencia, que vienen de 5 universidades diferentes, tenemos ex investigadores de CONICET, que están dentro del grupo. O sea, tenemos un grupo de biotecnólogos muy sólido, en lo cual nos da mucho respaldo y proyección, sobre todo. Cuando empieza esta pandemia, hará aproximadamente dos meses, viene el líder un poco de grupo de biotecnólogos, y me dice que una de las plataformas, que nosotros habíamos ya desarrollado para producir enzimas, podrían producir dos tipos de proteínas de cadena corta, con un efecto antiviral, ya comprobado, pero en realidad no por nosotros, sino por otro grupo de científicos fuera del país, que trabajamos justamente en estas dos proteínas, pero nosotros justamente tomamos ese conocimiento, nos dimos cuenta que las podríamos producir, esas dos proteínas, en nuestras plataformas, y por supuesto, no solo producirlas, sino también mejorarlas, mejorar su estabilidad, porque en general, estas proteínas son bastante inestables en el cuerpo, entonces hemos tenido que ingenierarlas, se dice así en nuestro rubro, para poder mejorarlas y convertirlas en proteínas mucho más estables. Así que, hoy a nivel laboratorio, tenemos justamente desarrollados estas dos proteínas, que tienen un efecto antiviral comprobado, siempre hablando a nivel laboratorio, nos queda una última etapa, que es ya la etapa clínica, donde por supuesto, no la podemos hacer nosotros, porque nosotros no tenemos una estructura como para poder llevar adelante esa fase, pero sí, en este caso, Malbran sería, en principio, encargado en poder llevar adelante esta fase tan importante, por supuesto que es ya la prueba en seres humanos. Mauro, sí, perdón. No, decía, estamos muy entusiasmados, pero a la vez queremos ser muy, pero muy prudentes, porque sabemos que es una información que puede generar mucha expectativa, y lo que no queremos hacer es justamente eso, generar expectativas. Tenemos algo que sabemos que a nivel laboratorio funciona, hemos podido producir estas dos proteínas, las hemos mejorado, justamente para que sean más estables, pero nos queda la última etapa, que es una etapa muy, pero muy importante, que son los ensayos de campo, que dirían. Estas son las cosas, y directamente con personas. Sí, estaba leyendo justamente en BCR News, el portal de noticias de la Bolsa de Comercio, eso de que son muy optimistas, pero muy prudentes a la vez. Sobre los ensayos, Mauro, que se van a hacer clínicos en el Instituto Malbran, ¿de qué tiempos estamos hablando? ¿Es la última etapa? ¿Hay otras etapas? ¿Cómo son los tiempos de esto? Y además otra cosa, y me corregís, por favor, si estoy diciendo algo equivocado. Esto no sería, por una nota que escuché en Ahora Casilda, que fue donde se hizo la nota original, no es una vacuna, es directamente una antiviral, ¿no es cierto? Sí, o sea, la línea de investigación de diferentes grupos científicos, a ver, pueden tomar dos caminos, o desarrollar una vacuna con un efecto absolutamente preventivo, o desarrollar directamente un fármaco como puede llegar a ser un antiviral. Nosotros, por la plataforma que ya teníamos desarrollada, preferimos, por supuesto, avanzar sobre el desarrollo de estos dos antivirales, con efecto ya directamente curativo, no preventivo. O sea, estos antivirales lo que hacen es, bloquean la conexión del virus con los receptores en nuestro cuerpo, justamente evitando que la enfermedad producí. Y con respecto al tema de tiempos, la realidad es que hoy por hoy, Malbran está colapsado, colapsado por, bueno, por supuesto que por la cantidad de casos que está teniendo, y también porque, también de alguna manera, está complicado el plano, el plano de recursos humanos, porque hay mucha gente, el plano permanente de Malbran, que por tener factores de riesgo, por ser factores de riesgo, dentro del grupo, bueno, hoy por hoy no están trabajando. Entonces, está realmente colapsado Malbran, pero somos optimistas en que rápidamente, nosotros ahora lo que estamos haciendo es formateando los protocolos como para que Malbran justamente lo pueda evaluar. Mauro, ¿sería la última etapa esta o habría otras? Mirá, en principio sería la última etapa, y luego, ya estamos hablando con algunas el último farmas para poder armar una alianza nosotros como, nosotros no somos una empresa de farma, somos una empresa de biotecnología, y deberíamos, una vez que tengamos los resultados clínicos ya comprobados, deberíamos ya formalizar una alianza con alguna farma para poder salir para el mercado, ¿no es cierto? Esa sería la última etapa. Por supuesto, estamos tratando de adelantar todo lo posible, de adelantar todos los pasos posibles siempre y cuando se pueda, ¿no es cierto? Pero bueno, seguimos avanzando con mucha prudencia, pero como les comentaba antes, con mucho entusiasmo también. Yo no sé si estoy midiendo mal la noticia, me parece una noticia increíble y espectacular y no veo el plazo, no veo el tiempo tan lejano y me cuesta entender y en realidad entiendo, pero me cuesta que el Malbran no avance sobre algo que puede ser una cura para esta pandemia porque está desbordado, habría que ver de dónde se sacan recursos para poder probar. No sé, me parece el sentido común me indica, Mauro, que habría que ver si esto funciona o no funciona porque si funciona estamos hablando de la posibilidad de que un tiempo después esto deje de ser una amenaza para el mundo o estoy sobrevalorando esto, estoy sobrevaluando esta información que vos nos estás dando. Mira, en realidad como les dije por tercera vez queremos ser muy prudentes existe una posibilidad de que suceda eso no sabemos en qué porcentaje pero existe tengo que destacar también una cosa Marcelo nosotros antes de salir a comunicar esta información por supuesto tuvimos contactos con mucha gente me refiero en el plano legal en el plano en el plano político también inclusive y tenemos que destacar el apoyo que tenemos de la subsecretaría de ciencia, tecnología e innovación de la mano de Marina Bagna que nos ha apoyado desde el primer minuto en poder avanzar con el mayor ritmo posible ¿no es cierto? Marina en realidad ha conocido la empresa hace relativamente poco pero siempre ha tenido una actitud proactiva y positiva con respecto a la posibilidad de apoyarnos para contactarnos con la mayor cantidad de instituciones posibles para poder avanzar lo más rápido posible con el desarrollo de estos dos antiguos así que quiero destacar eso porque en realidad el apoyo es permanente Mauro vamos a seguir atentos a la evolución de esto y ansioso por otra parte los felicito porque más allá de esto que no sería entre comillas casi nada vienen haciendo un trabajo fenomenal muy muy a la vanguardia así que felicitaciones por eso por esto ni hablar y muchas gracias por la conversación bueno a ustedes Marcelo por darnos el espacio para poder comunicar esta novela así que muchas gracias al contrario abrazo grande y muy amable hablamos con Mauro Piva que es CEO de la empresa Nova y nos da esta noticia que para mí es una noticia impresionante que bueno tendremos que ganarle a la ansiedad y esperar a ver resultados están en el Instituto Manolán realizando o empezando a ver la posibilidad de realizar análisis para ver si esto funciona o no funciona